¿Qué pasaría estas Navidades si después de que los elfos se pasen toda una noche trabajando, un niño, un solo niño, no recibiera su regalo? Pues que ahora toca salvar la Navidad en... Arthur Christmas, Operación Regalo. Estreno el sábado 18 de diciembre a las 4 menos 20. La Navidad tiene un nuevo nombre en Disney Channel.